Lejos de calificar la actuación o funcionamiento que hicieron los jugadores suplentes que presentó esta tarde en la cancha del Estadio Azul, el entrenador de la máquina Luis Fernando Stena resaltó las ganas, el amor propio y la actitud que pusieron sus jugadores para rescatar un punto hoy ante los tuzos del Pachuca. Obviamente el marcador nos obligaba a ir hacia adelante y al caer el gol del Chaco, el penalti, pues ya ahí vamos con toda la determinación y el impulso de nuestra gente y logramos el empate. Y estábamos para ahí, pero más se acabó el partido. Mostraron que pueden competir, que están en un buen nivel, que tienen calidad. Hay muchos que levantaron la mano y dijeron yo aquí estoy y estoy listo para jugar, que eso es lo más importante. Una vez más nuestro equipo empujó con mucha determinación, con mucho amor propio, se veía muy difícil, Pachuca estaba muy bien plantado, estaba arriba en el marcador, es un equipo que maneja muy bien la pelota, es muy difícil quitársela, pero nuestra gente empujó, nuestra gente impulsó. Creo que fue algo muy importante que nos impulsó a buscar el empate, que gracias a Dios al final cayó. En conferencia de prensa, el flaco adelantó que la decisión de meter a Guillermo Alisson a la cancha el día de hoy fue para que el portero vaya tomando ritmo, ya que será el portero titular en la final de ida de la Conca Champions el próximo martes. Él tiene que ir mostrando, tiene que ir jugando, a veces juega en la sub-20, a veces no, bueno que vaya adquiriendo más ritmo, igual que sus compañeros. Finalmente, Luis Fernando Tena pronosticó una final pareja ante los Diablos Rojos del Toluca, primero aquí en la cancha del Estadio Azul, este martes y el próximo miércoles 23 en la cancha del Estadio Nemesio 10. Con imágenes de Alejandro Esquivel desde la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea.